Estamos perdidos por ella, por ella Deja de piensa en el mundo que es mi voz Pasando un poco y brindemos por ella En el mundo que estamos cantando Todos los armadillos y la sentencia de su santa Viene de hoy por ella, el vino más del dolor Con la tristeza, tristeza, con la amistad de los dos Que no tenemos por ella, que el vino va del dolor Que maté esta tristeza, con la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, deja de fiesta que nunca sentimos A mi alma no voy rindemos, por ella, por ella, por ella ¡Gracias! Gracias por su atención, gracias, gracias. ¡Era primera vez que le encantamos! ¡Era primera vez que le encantamos!